pues aquí estamos siempre don francisco que es la cuenta don francisco aquí estamos haciendo un jueguito para hacer la comidita ay de comidita, no me hable de comida que es? para tomes vamos a comer que? comida pollito, pollito vamos a comer, pollito frito? que vamos a comer? pollito frito, pollito asado ay que rico no, este es frito jajaja como estas locas? como estas locas? jajaja a todos lados tíralo tíralo, tíralo, tíralo vamos a sacar las cacerolas miren amigos suscriptores, cuando estuvimos a aquella vez pero como aquella vez estuvimos aquí y hoy volvimos a estar aquí ay ya ay ya pues como estamos públicos? como estamos públicos? miren son enanitas miren uy disculpen los pacientes como estamos públicos? séntalo en una canción allá los chiflaron público público yo quiero comê miren palito por donde estamos puro palito udahaleon 1, 2, 3, 4 titiri tnf t sipis vitp tene miren don francisco está preparando allí miren allá tá los ohjolín don francisco los canta así don francisco va pues déjensis que kita&antro pero con la cornya Yo quiero comer, yo quiero comer. Yo quiero comer. Ya puse la cacerola. Ya la pusimos para. Creo que la trajimos fue algo. Ah, bien. Mira que larga la paleta de estas cucharadas. Gran cucharona. Gran cucharona. Se pone una trampa, primero se deja querer. Se levanta el cielo. Y luego se deja caer. Y deja una huella donde quiera que pase. A veces buena. A preguntar bien. Le dicen la rompecorazones. Falsas ilusiones. No es bueno que cambie con el tiempo. Se acostumbró a que la perdonen. Le dicen la rompecorazones. Falsas ilusiones. No es bueno que cambie con el tiempo. Se acostumbró a que la perdonen. Suena ya su nombre. Y ella no se condebe. Ve como un trofeo. A todos los hombres. Dicen que te ama. Y el que coche trama. Te tenía dormido. Haciéndote en la cama. Con lo que te propone. Y él lo consigue. Quiere enamorar. Si no. Dile ella de física. Tú lo olvides. Que no me cansa. Cuando se gana tu confianza. Y te da pero tu corazón no tranza. Te engañó. Y aún no pierdes la esperanza. No. Ya pisa su venganza. Cuando se gana tu confianza. Y ganó pero tu corazón no tranza. Te engañó. Y aún no pierdes la esperanza. No. Le dicen la rompecorazones. Wow. Falsas ilusiones. Pero no mira que ando mal de la garganta. Que no puedo cantar estas canciones. Eh. Aquí termino. Don Ronald. Ya. 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 Ya vamos pues. Eh. Ya les quiero decir. Queridos amigos. Suscriptores. Que en el día de hoy. Solo estamos tres. Por motivos que. Pues quiero decirles que. Marrito y Pepo. No van a estar. ¿Por qué? Porque Marrito y Pepo. Andan visitando. A una hermana. Por la barra de Santiago. Y van a venir. Hasta mañana. Bien bañaditos. Así es pues. Por eso les digo. De agua salada. De agua salada. Porque andan por la barra de Santiago. Donde hay mar. Y hay playa. Y hay bocana. Y hay río. Río. Ah no. Perdón. Pexina. 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 Por eso si es. Y ya. No va a echar la. Los. Los pollos. Ya vamos a echar los pollos. Y yo. Ahí están los pollos pues. En esta soledad. Ya listo para comer. Esto está congelado. Tiene hielo. No, pero siempre así. Siempre así. Siempre así. Sí, así se van siempre. No, yo lo he hecho más peor que ese. No, no es aceite de salse pues. Si eso es agua. No. No, yo no. Ya tengo que no la pude mostrar. Como. Muy duro lo tiran. no, no. De primero como le vino. Es. No puedo encontrar. 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 acercando la cámara, tira el chipista y puede llamar. Tal vez, tu mentira yo creía, pero el sufrimiento pa' mí ya pasó. Yo no sabía palabras, no te quiero ver, porque el amor que yo tenía se quedó en ayer. Seguirte el soltero hasta que llegue a la tumba, tráeme el alcohol que lo pongo derrumba. Ya, todo se acabó, pasa tu vida de mentira. Ella está cantando rona. Ya no... Se la atravesó una. Se la atravesó una. Ya no me da la voz. Por más que ya no me da ya... Ya me dice viejito, ya la voz la tengo ronca y ya no puedo hacer nada por la vida. Ahí se la vive, que vamos a... Esa ponga bien cojete, mire. Va pa' la luna. Uy, miren las tortillas que voy a comer yo. Ya vengo, voy a traer unas a la casa. Allí va la línea donde ha pasado él. Dame don Francisco, que gallina, que... Que no es, que tortillas, que no es de cuatro. Sí. Y nosotros tenemos pan francesa desde cuatro días. Mira, tortillas, pero si las vamos a comer. Pero miren, miren las tortillas que voy a comer. No, pero ahí me las va a regalar. No, 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 no. Pero ya no aquí traigo. Ah, no, ve mi mami, miren qué hermosa es con nosotros. Mira. Ahí me está hasta una. No, yo por qué no como. Dos cada uno lo puso. Yo le cuento tres cada uno, si quieren. Sí, dos, dos cada uno. Dos, dos, dos. Ay, hombre, pues estará hablando. Me cayó la otra tortilla. Ahora estará hablando. Es que este Donald me la botó. No, oiga. No, oiga. Ay, Dios, pues cariño, amigo. Un super retorado. Desde qué? Mira la hacienda, mira. Yo no dije para qué me traje este pan. Jolo, para hacer ese chiste. Jolo, para hacer ese chiste, ¿cuál? Que este pan lo tenemos hace tres días. Hace cuatro días, digo, cabrón. Desde el 31 lo tenemos. Desde el 31. ¿Y hoy es cuánto? Dos. Hoy es cuatro de enero. Del dos mil diecinueve. Hoy es dos. Dos mil veinte, es mentira. Del dos mil veinte. Del dos mil veinte. Sí, así es. Y estas tortillas las tenemos del dos mil quinto. Es que las demás. Es que nada, mi tortilleta. Miren, doradita. Ah, mi tía, mi tía doradita. Ah, sí, ahí está mi tía doradita. Sí, está duro. Ay. No está blandito. Por las calles de mi barrio. Ahí me estás a las dos tortillas, porfa. Mi pobre, pobre, como loco sin parar. Siga. Lágrimas, lágrimas de mi barrio. No, ven, me chico a esa vaca. Canto mejor que... Son más tristes que el dolor. Ya está llorando. El corazón de todo. Digo que ha perdido la razón. No, la razón no. Mira que recopar un cajabra. Vamos a ver con la maravilla. Mira. Yo no sé si ustedes van a gastar. No, yo ahí traigo pan. Yo sí voy a comer tortillas. Vaya, eso me gusta. Queridos amigos, suscriptores. Que me oyen que estoy mal de la garganta. Pero por qué? Porque me puse a cantar ahí en la... Ah, pero aquí tenemos a don Alexander que va a cantar. Yo lo voy a bailar. Cante y baile. Yo me voy a bailar. No dale pues, cante pues. No, se va a manteniendo. Que cante. Eh, yo me quedo yendo. Que que? Quisiera irme caminando por esos palos. Que vean bonita a ver. Ay, va que como te dijo un amigo una vez, mire. En serio, cuando uno no tiene infancia. Ah, si está fácil para que camine de árbol en árbol. Es bien bonita a ver. Ese palo de ahí enfrente como que viene, como que lo han apodado. Mira va. Ese de ahí enfrente usted. Está bonito. Mira acá como que diamante tiene. ¿Cuál usted? Aquel que brilla. Ay, yo no miro ningún palo que brille. Ese de ahí. Ese verde. Ese verdecito dice Alexander. Ah, se las llamaba. No. Se llamaba. Como? Palo. No, pero si es un decir que dice la gente aquí va don Francisco. Así es. Ah, ah, se las llamaba. Bueno pues, y nosotros regresamos queridos amigos suscriptores. Salud. Salud.